Ricardo, ya dijiste Manchester United, dijiste Bayern Múnich, el Oporto y el equipo del Atlético, o como dirían ustedes, el Atlético, antes del Mundial, ya se sumaron esos, y bueno, y llega el momento de Real Madrid, ¿qué día? ¿a qué hora? ¿en qué momento? ¿cómo fue? Pues estaba prácticamente finalizado el Mundial, creo que, no recuerdo la fe exactamente, porque era por fecha, o sea que el Mundial ya prácticamente estaban terminando, los chicos estaban todavía allí, como es legal, como es legal, el Real Madrid se dirigió al Levante, obviamente, y le dijo, interés al jugador, así establece FIFA, y así dice, si no es FIFA es el sentido común y la elegancia, hubo una conversación entre clubes, y cuando Levante dijo, ok, estamos dispuestos a esas cosas, escuchar, pues, José Ángel Sánchez, que es el CEO del Real Madrid, me llamó, y yo estaba, el A3, Valencia-Madrid, a la altura de Vallecas, el edificio de color negro, que tiene veinticinco pisos de altura, está hablando de la izquierda, cuando recibí esa llamada, y llamé a Keylor. ¿Eso es un momento? ¿Resiste la llamada? ¿Se identificó él? ¿Quién? ¿El cómo viste? El Sánchez, sí, yo lo conocía, yo, bueno, habíamos sido, bueno, colegas en la Liga de Fútbol Profesional, pero yo tenía un cargo también ejecutivo en la Liga, como aquí en la UNAFUT, ¿verdad?, en la Comisión Económica, y bueno, ahí teníamos muchas conversaciones, y obviamente nos conocíamos. Lo que él no sabía era que yo era, quién era, y qué tal, y cuando me llamó, me dijo, pero ¿cómo eres tú? Ah, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo, y yo no lo sabía, digo, claro, normal, bueno, entonces sí, me llamó, me dijo que fuera a la subjetina, sí. ¿Dónde estabas exactamente? Yo estaba entrando en Madrid, iba a otra cosa, iba a otro tema, yo no iba a eso. ¿Ahí vas en tu vehículo? Sí, claro, sí, sí, y era la hora en Brasil, estaban bien dormiditos, bien dormiditos estaban, y llamé a Keylor, y los desperté. ¿Qué hora ahora, qué hora? Allá en Brasil eran como a las 3 o las 4 de la madrugada, estaba dormidísimo, y apenas tardé un rato en contestarme, y... Pero primero usted entró que, cuando le dijeron Madrid, ¿qué hiciste? Pues imagínate, si nunca habíamos tenido ese input, o sea, estábamos, bueno, ahí ya estábamos pensando que era el Bayern Múnich, porque sí, obviamente pagaba la cláusula, entonces el Levante no iba, no... Si ya alguien paga la cláusula, obviamente... ¿De cuánto era la cláusula? De 10. 10 millones de euros. Sí, se publicó ya, todo eso es público, entonces, se publicó ya, se dijo, y era de 10, y ellos ya la cubrían, entonces, estábamos pensando, de hecho, yo tenía ya unos billetes de avión, a ir a Berlín, pues, me preguntaron si iba por Valencia o por Alicante, dije, por Alicante mejor, tenía todo para irme a Alemania a negociar, pero llamó a Real Madrid y se paró el tiempo, ¿no? Y ahí empezó, se empezó a hablar y todo eso es que ya todos ustedes saben, hasta que se presentó. ¿Llamaste a Keylor? ¿Tres de la mañana, cuatro de la mañana a Brasil? Sí, 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 yo le dije que si estaba sentado, estaba durmiendo, y le dije, no te vas a querer lo que te voy a decir, pero es cierto, o sea, dije, estoy negociando y de la conversación con el Real Madrid yo creo que se va a dar, pero fijo. Y, bueno, no reaccionaba, ¿no? Sí, de veras, no sé qué, y estuvimos hablando un rato, me acuerdo que yo le dije, bueno, te dejo un momento, porque me estaban llamando a tres de la Real Madrid, y al momento me llamó otra vez y me dijo, no me estás mintiendo, ¿verdad? Esto es en serio, esto es en serio, digo, Keylor, ¿cómo piensa usted que yo voy a gastar una broma de ese tipo? Bueno, y estaba loco, un loco de contento. Y, bueno, ahí empezó todo, fue muy fácil, porque, bueno, evidentemente, imagínate, ¿no?, quién le estaba llamando y todo lo que suponía, y sobre todo, el fundamento por el que lo firmaban. Porque no es que quiero el jugador, es que quiero este jugador, porque este jugador representa el estereotipo de jugador que está jugando aquí, es decir, Bullo, Miguel Ángel, Iker Casillas, ese es el biotipo de Keylor, es el arquero que el Real Madrid necesita, porque el Real Madrid desnuda mucho al portero, lo estamos viendo, es un equipo que tiene vocación ofensiva, ahí nos sirve ser alto y tapar muchas porterías, porque hay que salir al medio del campo y sacar con el pie o achicar, como achicar Keylor, como ha hecho siempre Iker, como ha hecho todo, pues todos esos jugadores, ellos me dijeron que por eso era y porque, evidentemente, lo estaban siguiendo y también porque de los informes que me pidieron a mí, de cómo era personalmente, su orden familiar y todo, pues evidentemente, pues, se cerraba el círculo, ¿no?, pero sobre todo justificaron muy bien para qué lo firmaban y que ese era el tipo de portero que ellos buscaban. Ricardo, ¿puso más plata en la mesa el Madrid también?, porque aquí siempre hay una duda sobre eso. No, la cláusula. Sí, pero el Bayern también estaba dispuesto a pagar la cláusula. Sí, pero bueno, es que el Bayern tenía titular a Neuer, era el portero de la selección alemana. Pero el Madrid tenía titular a Iker, un histórico. Bueno, pero Iker estaba en otro momento, era España, era el Real Madrid, son muchas cosas y desde el halago y desde el respeto al Bayern. Pues imagínate qué halago, ¿no? Pero una vez pagada la cláusula, ¿quién pagaba más? ¿Cómo? ¿Quién pagaba? No entiendo. Después de pagar la cláusula. O sea, los dos estaban dispuestos. Bayern estaba dispuesto. No era la cláusula, se pagó la cláusula y punto, no pagaban más, era la cláusula. No, pero me refiero ya propiamente a la parte salarial de Keylor y todo lo demás. Un tema es la cláusula. Vamos a ver, la cláusula es la cláusula, la paga uno, la paga otro y luego se refiere al contrato del jugador. ¿Qué eso? ¿A eso me refiero? No sé, porque nunca llegué a sentarme a ver cifras con ellos. Ah, ok. Nunca se llegó ya propiamente a eso. No. Porque siempre se ha dicho, es que el Bayern pagaba mucho más, o sea, no sé, como una leyenda urbana que se hizo acá. Tampoco te lo diría, no te lo diría. Tampoco te lo iba a decir, pero bueno, no me llegué a sentar. Nunca. Hablamos muchísimo, cruzamos muchos correos, hubo correos telefónicos, estaba todo claro. De hecho, el Levante no tenía otra opción y era esa. Pero bueno, no se llegó a concretar, pero ya era la reunión, era concretar todo. Ellos evidentemente me dijeron, no nos vamos a pelear porque si lo queremos, lo queremos y vamos a poner todo lo que tú quieras. Así.